La situación se torna preocupante, pues el coronavirus en la isla venía en disminución. Los casos reportados diarios eran pocos y la ocupación UCI COVID no pasaba del 5%. Hoy ese porcentaje dio un giro, porque son siete las camas ocupadas en esta unidad, de siete que están disponibles. La gerente de la E se manifiesta que se trabaja para habilitar al menos dos para responder a la situación que se presenta. Efectivamente tenemos un incremento en estos momentos de los casos de COVID. La ocupación UCI en estos momentos está con siete pacientes, tenemos prácticamente siete de siete. Estamos ampliando nuestra capacidad en estos momentos a dos camas más para poder seguir dando respuesta a los usuarios que realmente necesitan una intervención de este tipo. Pracho manifiesta que se trabaja en la UCI transitoria para dar apertura a ocho camas más. También estamos trabajando en la UCI transitoria de nuestras 17 camas para poder dar apertura a ocho camas este fin de semana. Esa es la tarea que tenemos en estos momentos, haciendo todas las impermeabilizaciones que hay que hacer. Pero por otro lado queremos invitar a la comunidad que se concienticen de la letalidad de este virus. Es un virus que ataca a cualquiera. En estos momentos estamos evidenciando que hay muchos niños contagiados y tenemos que cuidarlos. Asimismo cabe destacar que el gobernador Everhacken, Shogreen, a través de un audio manifiesta que el problema es de humedad, que no se contempló en el diseño de la UCI. De esa manera se hace el llamado a la población sin vacunar a vacunarse, a estar atentos a las segundas dosis y a los padres de familia a aprovechar la vacunación a niños de 3 a 12 años de edad que se está realizando.